¿El tratamiento funcionó? ¿Qué pasó ahora? ¿Hacía cuánto? ¿Y ahora? ¿No puede mover mi mano? ¿No duele nada? No. Amén, Dios la bendiga. ¿Su nombre? Ulissa. ¿El tratamiento funcionó? Sí, sí funciona. ¿Por qué que funciona? Yo empecé hace tres días con dolor de tiroides, tenía aquí inflamado y la garganta, de hecho tenía mucho dolor y la cabeza. Y ahorita me tocó el pastor y no siento la... ¿Hacía cuánto tiempo? Tres días. ¿Ahora no duele nada? No. Amén, Dios la bendiga. ¿Su nombre? Dani. ¿El tratamiento funcionó? Sí, pastor. ¿Por qué que funciona? Porque tuve una caída y no podía caminar ni agacharme y ahorita todo se me quitó, hasta el dolor del vientre. ¿Hacía mucho? Sí. ¿Cuánto tiempo? Como un año. ¿Un año? ¿Y ahora? Ya puedo hacer todo. ¿Alguna prueba ahí, por favor? ¿No duele nada? No me duele nada. Amén, Dios la bendiga. ¿Su nombre? Rocío. ¿Qué pasó ahora? Mire, me decían que desde junio que me operaron de la bicicula, había salido con diabetes y yo no era diabética. Desde mayo hasta ahorita, he bajado 10 kilos. Entonces, yo le he pedido mucho a Dios, con mucha fe, que me curara. ¿Bebeo del agua? Sí, he tomado. Es el segundo domingo que he venido aquí a la iglesia. ¿Y qué pasó? Pues ahorita yo tenía, hace en la mañana sentí una bola aquí. Y el dolor de este lado, de la espalda, entre las riñones y la mitad de la espalda, porque me dañaron mucho mis nervios. Entonces, ¿no? Ya ahorita no siento ni bola, me aprieto. ¿Una bola de qué tamaño, más o menos? Pues así, como parte más o menos de mi puño, de mi mano. Esta parte yo la sentí aquí. ¿Y ahora? Ya no, de hecho me presiono, me presiono y aquí en la espalda ya no siento nada. ¿Desapareció? Así es, gracias a Dios. Segunda vez en el tratamiento, sanada. Amén. Dios la bendiga. ¿Su nombre? Herminia Peña, México. ¿Qué pasó? Es que yo desde que tenía nueve años, me dio una golpiza a mi mamá y a base de esa golpiza me salió un tumor. Y de ese tumor he estado sufriendo estos 42 años. Y he estado luchando para que se me arrancara porque siento ardor, siento la bola, se me inflama el estómago, a veces me da mareos, me da vómitos. Fui al médico y me dijo que ya era cáncer terminal. Se me empezó a caer el cabello y pues yo luché, luché y hasta que una vez me decidí, vine a la iglesia. Vine a la iglesia, llegué solita aquí y le pedí a Dios que me arrancara esta enfermedad. ¿Qué pasó ahora? Hoy me decidí, dije voy a ir temprano, voy a determinar esta enfermedad, que ya 42 años para mí ya es mucho. Y hoy llegué y lo determiné, me tomé el agua y me toqué y se me fue el dolor. Y empecé a machucarme el estómago, pues dije ya no me duele, ya no me duele. ¿Y el tumor? Y el tumor pues ya no lo siento. ¿Era de qué tamaño más o menos? Ya lo traía yo el tamaño de una naranja. Aprete ahora. Busque. No. ¿Sanada? Sanada. Amén. Dios la bendiga. Su nombre. Maribel Barrio. ¿Qué pasó? Este, yo sentía anoche una bola aquí como una canica y este, y al beber el agua me toqué cuando usted dijo que, que me tocara donde sentía dolor. No sentía dolor, pero sí sentía la bola y ahorita ya me toqué y ya no siento nada. Aprete. Sí, no, ya no siento nada, me la buscaba. ¿Una bola de qué tamaño más o menos? Una canica. ¿Y ahora? Y ahorita ya no siento nada aquí al mar del ombligo. No entiendo. La bola desapareció. Sí, la bola desapareció. Sí, la bola desapareció. El dolor desapareció. Sí. ¿Por qué usted está llorando? Por gusto, porque no lo puedo creer. ¿De felicidad? Sí, de felicidad. Amén. Dios la bendiga. Amén. Amén. Gracias por ver el video.